La Fuerza de la Cámara No, 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 no Hay una derecha, hay un poco suave, ahí, 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 ahí. El avión está en la pista Me parece que hay que parar el toque original Que se alineara un poco el avión Que tenía el torcido Pero después nos está todo lucho No hay que frenar Lo que está en la pista El gb se está en la pista Ya está en la pista Y es precisamente la dirección Ahí está El gb se está en la pista Un gb se está en la pista El gb se está en la pista Libera el gbw 21h Andes Un gb Carlos del ex Corea, buenas El gb se está en la pista El gb se está en la pista Superficie de gbw El gbw El gbw El gbw El gbw El gbw ¿Para qué es whisky? Se constró, no era este Rueda 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 Quiero whisky, correte un poquito Hueseno nuestro Rueda 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 En El Rueda Gen Rueda Rueda que te veas un susto, te veas de otra pista, pero te ibas a matar y pues te veas otra pista, otra pista, otra pista y te peleabas, cuando y no te pesabas en la pista, pesabas un tocado, o sea que te pesabas, imaginate una pesada, con un lungo en subida así que...